Resolución. Por favor, diputada Miriam. Con gusto, presidenta. Toluca de Lerdo, México, a 24 de febrero de 2022. Diputada Mónica Angélica Álvarez Némer, presidenta de la 61 Legislatura del Estado de México, presente. En atención a lo dispuesto en los artículos 62, fracciones primera y décimo novena, 65, fracción quinta, 67, bis cuatro, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, quienes formamos la Junta de Coordinación Política, nos permitimos someter a la aprobación de la 61 Legislatura proyecto de acuerdo sobre sustitución de integrantes de comisiones legislativas. Con ello, estamos ciertos, se coadyuvará a la integración y en el adecuado funcionamiento de estos órganos de la legislatura. Anexamos al presente el proyecto de acuerdo correspondiente para los efectos procedentes. Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración. Atentamente, Junta de Coordinación Política de la 61 Legislatura del Estado de México. En base al acuerdo, Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas. Presidente, diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso, Grupo Parlamentario PRI. Prosecretario, diputado Iván de Jesús Esquer Cruz, Grupo Parlamentario PRI. Miembros, diputada María Josefina Aguilar Sánchez, Grupo Parlamentario PRI. Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano. Secretaria, diputada Miriam Cárdenas Rojas, Grupo Parlamentario PRI. Miembros, diputado David Parra Sánchez, Grupo Parlamentario PRI. Comisión Legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. Secretaria, diputada María Isabel Sánchez Holguín, Grupo Parlamentario PRI. Es cuanto, presidenta. Secretaria, diputada María Isabel Sánchez, Secretaria, diputada María Isabel Sánchez, en grado de la ciudad الأ.